Música 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 Esta es la nueva Estombie Se siente muy bien Muy libre Música 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 Miren esto mi gente la nueva Estombie Discam La nueva Estombie Discam Esta es la nueva Estombie Discam Con cuerpo de Nickel Música No es para nada cómodo tocar Ya están como dos mil años luz de distancia Tiene detallitos aquí en las bombas Un buen ritmo Lo que sería el corno en CMO se siente libre, perfecto Probarla, trompa, estombi y modelo galler Está bien, ergonómico. Sonar compacto, sonar. Sonar compacto, sonar, actuar. Hasta el momento, la que más me da... Ha sido la trompa en sí, está trompa en sí, ¿no? Y es... Ahora vamos a probar el modelo titán con cuerpo de bronce. Esto es para ti, Wilmer, a ti que te ha encantado tocar con este modelo de trompa en el cuarteto. Wilmer Ramírez fue uno de los primeros que tuvo este modelo de corner en Venezuela. Vamos a probar eso. No, 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 no me gustó. Creo que el sonido que más me agradó hasta ahora fue la de esta trompa, la de los gajes y el corner en sí de moda. Ahora vamos a probar el Hot Sound que promociona el maestro Pacho Flores. Vamos a probar aquí en la Music Messe en Frankfurt. Pero el modelo es de corner. Según lo que he visto en los videos de Pacho, es algo así. No sé si se puede notar en el micrófono. La sensación es como cuando agarras la boquilla así con las manos. Es la misma sensación. Un poquito más oscuro y con más resistencia. Se siente bien como para probarlo en un hotel, para probarlo en el aeropuerto, no, no. Es interesante. Gracias. 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 Gracias.